Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, fue creada en el año 2015 con la sanción de la Ley 27.132, que declara de interés público nacional la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas. De esta manera nació FASE, sociedad que busca integrar y articular a todas las empresas públicas ferroviarias y a todo el sector ferroviario nacional, siendo un nexo con el Ministerio de Transporte, el cual constituye el eslabón jerárquico superior en materia ferroviaria. En el marco del Plan de Modernización del Transporte Ferroviario que viene encabezando el Ministerio de Transporte, FASE tiene un lugar central a la hora de articular y coordinar planes, programas y proyectos ferroviarios que tiendan a la mejora constante del sistema. Por medio de FASE se busca proponer prácticas y líneas de acción que tiendan a la eficiencia, la transparencia, la confiabilidad y fundamentalmente, identificar a los trenes como impulsores y creadores de fuentes de trabajo directas e indirectas a lo largo del país. Algunos de los objetivos estratégicos que se han propuesto son la articulación de todo el sistema para su modernización, la incorporación de nuevas tecnologías, la transversalización de la perspectiva de género, la incorporación de la variable ambiental en la planificación y el uso de capacidades científicas tecnológicas para el desarrollo de la industria ferroviaria. Hoy estamos poniendo a FASE en el lugar que debería haber tenido desde 2015 para así poder cumplir con el objetivo de articular, coordinar y poner de pie el sistema ferroviario nacional. A su vez, el Ministerio de Transporte de la Nación creó en diciembre de 2020 el Centro Nacional de Desarrollo e Innovación Ferroviaria, CENADIF, un activo invaluable para el progreso nacional, que contiene en su misión impulsar el desarrollo tecnológico e industrial del sistema ferroviario con la colaboración, integración y participación de la industria ferroviaria, jurisdicciones, entidades e instituciones públicas y privadas y las universidades. Estamos poniendo de pie el sistema ferroviario en la Argentina, llevando adelante el plan de modernización del transporte para que millones de argentinos y argentinas puedan viajar mejor.